Bueno, yo participé en un comedor y tenemos un grupo de WhatsApp, en ese mismo WhatsApp me han informado, ¿sabes qué? Ahí esta prueba va, en la mañana va a atender, entonces ya yo me vine a eso. Ya me parece que es bueno que hagan esto, porque en medio de esta pandemia, bueno, no podemos asistir frecuentemente a los centros de salud, que es totalmente seguro ya, pues cumplan las medidas de seguridad, su tapabocas, su lavado de manos y no hay problema, pues que asistan así. Gracias.